Mi dolor, estamos escuchando, forma parte del primer material discográfico llamado Il, de nuestro invitado del día de hoy, los aplausos para Valle. Buenas tardes Valle. Buenas tardes, ¿cómo va? Chicos, aplauden, por favor. Gracias, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por este trabajo. Es una mezcla, ya la estamos escuchando, una fusión, rap y algunos otros géneros. Contanos un poco, bueno, cómo surge. Sí, hay un poco de rock, balada, rap, un poco de todo. Bueno, surge de la necesidad mía de componer y de hacer un disco, le di para adelante y bueno, acá estamos. Acá estamos, sí. Bueno, interviene León Gieco. Sí, sí, en Chaves y Candados que la voy a cantar ahora en un ratito. Muy bien, ¿cómo fue ese trato, esa relación, ese vínculo, si es que lo hubo? La verdad que muy bueno y trabajar con él fue una experiencia increíble. Sí, sí. Estos trabajos son los más enriquecedores, ¿no? Estar con profesionales de la talla de León. De bueno, Víctor Heredia también. No grabé con Víctor, me encantaría. Ya le vamos a hacer llegar la versión de Razón de Vivir. Y sí, tratás de aprender al máximo todo el tiempo que estás con gente así porque la verdad que sabes muchísimo y tienes mucho para darte. Y a la hora de grabar sentiste eso, ¿no? Estar con un referente de la música. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además te das cuenta, teniéndolos a corta distancia, por qué realmente son lo que son. Qué lindo, qué lindo. Bueno, 14 de septiembre va a haber fecha. Esto es en Sirán. Sí, el ex Boris, ahí por Plaza Serrano. A las 12 de la noche, el 14, sí. Bien, ¿ahí vas a estar presentando el disco? Sí, con toda la banda. Voy a estar presentando Il. Muy bien, muy bien. Bueno, escuchamos algo, ¿puede ser? Dale, sí, por supuesto. Te escuchamos. Vamos a cantar una balada que se llama Volviendo a Creer. Volviendo a Creer. Sé que soy acelerado y a veces me pierdo entre tanta ansiedad Que intento ir dando pasos, a veces más largos, pero sin tropezar No quiero más estar preso de mis propios miedos, inseguridad Si hay que arriesgar, voy a riesgo hasta el final Miro y te pienso, suspiro en silencio Yo imagino volver a verte una vez más Trato de no preocuparme, confío en que las cosas solas se van a acomodar Veo las fotos, recuerdo momentos, con aquel perfume que nunca cambié Voy quedando sin aliento, siguiendo el sendero, volviendo a creer Hay dos copas en la mesa, risas y miradas, ahí sobra lugar ¿Qué más necesitan ellos? Dicen mil canciones, que eso bastará Con el cielo de testigo, no se siente el frío, nada puede ir mal Quizás falte alguna rosa, pero eso da igual Miro y te pienso, suspiro en silencio Yo imagino volver a verte una vez más Trato de no preocuparme, confío en que las cosas solas se van a acomodar Veo las fotos, recuerdo momentos, con aquel perfume que nunca cambié Voy quedando sin aliento, siguiendo el sendero, volviendo a creer Volviendo a creer Volviendo a creer Volviendo a creer Desde Estudio Moliere Recoleta Buenos Aires Muchas gracias 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 Gracias